Me voy a poner mis lentes progres para ver esta serie con la misma imaginación que tiene la gente que la escribió. Claro que yo soy un varón heterosexual, si bien latino por ser argentino, parezco caucásico, aunque no soy del Cáucaso, para esta gente que le gusta discriminar. Esto es, separar unas personas de otras personas. Así que ya entendí que este Star Wars no es para mí. Y si no me gusta es porque califico uno de todos estos adjetivos que ven acá en pantalla. Ahora, más allá de eso, yo soy fan únicamente de la trilogía original, Star Wars, El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi. Antes de que llegara el Star Wars de Disney, ya había transitado el camino de amar y luego odiar las precuelas de George Lucas. Y no importa que tanta porquería de Star Wars saque La Casa del Ratón, las precuelas no son buenas en comparación. Ahora sí, adentrémonos en otro producto progre de Disney Star Wars. Les pregunté a ustedes la audiencia si querían que haga la review de esta serie y obviamente me mandaron al muere y les dediqué un tiempo de mi día a mirarla. Y hay cosas para decir, sí las hay. Lo primero que tienen que saber es que esta serie transcurre 100 años antes de las precuelas. Que uno puede pensar por qué en esas películas, creo que fue en La Amenaza Fantasma, dicen que pasó un milenio desde que no veían un Sith. Y acá son 100 años antes y hay Sith. Aunque en la trilogía original, Obi-Wan habla de que los Jedi mantuvieron la paz durante mil generaciones. Lo cual es bastante más que mil años y definitivamente mucho más que 100. No sé bien nada con esto. La serie en general es bastante mala. Lo vamos a dejar claro desde el principio, es muy malo. Hablamos de la serie en general los dos primeros capítulos que son los que vi. Veremos cómo evoluciona. Voy a ir analizando de a pasos lo que me fue pareciendo cada escena, cada momento, cada personaje. En la pelea inicial entre la gemela mala y Trinity, que Trinity la vendieron como que iba a ser uno de los personajes principales y dura menos que un cameo de Stan Lee. Trinity saca su sable láser verde para atacar o defenderse de esta aprendiz, esta acolyte. Y la gemela mala le dice un Jedi solamente saca su sable de luz cuando va a matar o cuando está preparado para matar. Y ahí Trinity titubea y va para atrás y decide no atacarla como dándole la razón. A ver, esto está mal no solamente en esta serie, sino está mal en comparación con las otras películas de Star Wars, particularmente las originales. Les pongo un ejemplo malo que es el de esta escena de la amenaza fantasma donde Obi-Wan y Qui-Gon deciden levantarse de la mesa y prenden los sables láser porque sí, sin ningún tipo de razón ni sentido. Ahí te puedo creer que no juega ningún rol en la escena sacar su sable láser. Más allá de decirles a la gente en 1999, es Star Wars, hay Jedi, hay dos. Ahora, una buena escena de esto podemos verla en la primera Star Wars en la que Obi-Wan saca su sable láser para defenderse de alguien en la cantina de Mos Eisley. ¿Lo sacó el sable láser Obi-Wan para matar a alguien? No. ¿Para defenderse? Sí. Bueno, no hay ningún problema. En las originales, tanto Vader como Luke o como Obi-Wan no sacan su sable láser para mostrarlos. Los usan solamente cuando los necesitan o cuando la escena lo necesita. En las precuelas sí es un poco sable láser, fiesta de sable láser. Y George Lucas dijo, sables de colores, los niños van a comprar, pongamos un montón. Cuestión que acá no tiene ningún sentido y menos en esta serie donde otros personajes sacan su sable láser porque sí. Contamos al Sith al final del episodio que lo muestra para mostrarnos que es un Sith. O el otro que tiene el sable láser amarillo que van por una caverna y, no sé, lo usa como linterna. Bueno, después es gracioso que el cuchillo mate a Trinity cuando tenemos todos estos ejemplos de estas series de Star Wars Disney e incluso las películas de Disney. Donde un sable láser no te mata, pero un cuchillito, sí, es muy eficaz. Pasemos un poco más adelante en la historia. No voy a hablar demasiado de la trama, honestamente. Quiero hacer las diferencias y criticar todo lo que en realidad hace de estas series tan malas y tan aburridas. Y por qué la gente no las está mirando, más allá de que las historias sí son bastante patéticas. En este caso tenemos que esta gemela malvada está matando jedis por un Sith o a orden de un Sith que ya no sabe quién es. Y creen que es la hermana buena la que lo hizo. Eso se despeja bastante rápido y eso es todo lo que sabemos de la serie. O sea, dos capítulos y no entendemos de qué va. Hubo una crítica bastante popular con respecto a que la gemela buena es una mecánica que arregla cosas afuera de la nave como suelen hacer los droides. Eso está explicado en la serie, no voy a criticarlo. Pero mucha gente criticó que hay fuego en el espacio, hay fuego, se está encendiendo la nave y tiene que ir a apagarlo. Y dicen, ¿cómo es que el fuego puede sobrevivir en el espacio? A ver, ¿estoy de acuerdo con la crítica? Sí. ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido. Pero en Star Wars el fuego en el espacio no es tan raro. A ver, qué sé yo, ya en la primera película vemos que explotan las naves y generan fuego. Tenemos en la trilogía original cuando se cae la nave del imperio sobre otra y tiene fuego saliendo de ahí. Y tenemos en la amenaza fantasma, si le gustan las precuelas, cuando R2D2 y demás están arreglando la nave de la reina Amidala, hay fuego también. Digamos, ¿por qué lo digo? No tiene sentido que haya fuego en el espacio, pero pasemos de la queja tonta porque esto es Star Wars, hay sonido en el espacio y hay fuego en el espacio. Este no es el problema de la serie. La serie tiene mil millones de problemas distintos. Ese no es un problema. Hablemos un segundo de las gemelas para que la gente entienda, son la misma actriz, tienen exactamente el mismo corte peinado y lo tienen desde que son niñas, nunca fueron al peluquero. Las dos llevan 15 años, más o menos, viviendo sus vidas separadas, pero son idénticos los estilos que tienen. La actriz actúa igual para los dos casos, es indiferente en qué escena estemos porque es difícil detectar cuál de las dos es. Tengo que ver por contexto otros personajes porque la actuación es la misma. Así que no quiero matarla a la actriz, pero como en muchos casos los actores vamos a hablar del cast de esta serie. Bueno, estos lentes no están ayudándome a ver la serie con la mirada boca, así que... Antes de seguir, les voy a pedir por favor que le den like al video si les está gustando lo que digo, que se suscriban si todavía no lo hicieron, que compartan el canal con algún conocido que pueda interesarles, que a mí me va a ayudar como un golazo de eso de la historia. Otro punto que le voy a dar la derecha, que es que los Jedi tienen distintos outfits en la serie, no es simplemente la túnica esa marrón que vemos en las precuelas. ¿Y por qué digo que está bueno que tengan otros outfits? Si bien tienen uno que pareciera que es para el templo y otro cuando se van de misión se ponen las túnicas marrones como si fueran estilos distintos. Hay tres o cuatro outfits, no es que cada uno es distinto. Yo le hubiera dado a cada Jedi su propia identidad directamente en las precuelas, no me gusta ese estilo. Y no es porque deteste la forma en que George Lucas hace las cosas, sino porque ese estilo del traje Jedi, no es el traje Jedi, es el traje de Obi-Wan. Está basado y modelado en la ropa que usa Obi-Wan en la primera Star Wars, bueno en toda la trilogía original. ¿Qué pasa con esa ropa? Esa ropa también la usa el tío Owen. Y de hecho Luke tiene un estilo similar sin la túnica, pero la parte de abajo que usa en la primera Star Wars es parecido. Entonces ¿qué pasa? Esa ropa que Obi-Wan hizo famosa y después nos pusieron a todos los Jedi lo mismo, es la ropa de Tatooine. Tiene sentido en el mundo de Tatooine, es un planeta desértico, debe ser ropa que los ayuda a mantener el calor afuera, en verano o cuando hace mucho calor. Los mantiene refrigerados y después cuando hace frío los mantiene abrigados. No es la ropa de los Jedi en la serie original. De hecho Luke no tiene ese estilo. Luke tiene tres outfits populares distintos, ¿no? Populares porque sí, después se viste de piloto y se viste de traje de soldado en Hoth. Se viste para lo que la ocasión necesite. Y después tiene su ropa clásica en la primera película, su ropa del final de El Imperio contra Ataca o su entrenamiento en Dagobah. Y después tiene su traje negro en El Regreso del Jedi. Que ese traje negro es más parecido al traje de Vader que al de un Jedi. ¿Por qué? Porque los Jedi no se vesten así. Y por eso las precuelas están mal. Y por eso acá me gusta que le hayan dado un estilo distinto. Aún así están respetando ese mismo error de las precuelas, ¿ok? No voy a decir que no. Esto es para vender merchandising en los parques de Disney. ¿Sí? Entiendo por dónde viene, no estoy diciendo que es positivo desde lo creativo. Sé que es pura plata, pero bueno, por lo menos cambiamos un poco eso. Vuelven a repetir el mismo tema de que si sos muy grande en edad para ser un Jedi está mal. Y aparte esta niña tiene ocho años y eso ya era demasiado. Ocho años no es tanto. Y Anakin no era tan grande para ser un Jedi. Es un niño. ¿Por qué estaría mal? ¿Cuándo quieren aprender? Luke era grande para ser un Jedi. Eso lo dice Yoda. Ella está muy grande. Luke tiene 20 años o 21 años. Eso puede entender que ya esté grande Luke para incorporar conceptos. Porque en el Imperio Contraataca, Yoda le critica a eso a Obi-Wan. Porque Luke va a incurrir en problemas que tiene de antes. En aprendizajes que viene de antes, ¿no? Esto de perro viejo no aprende trucos nuevos. Bueno, Luke es un buen piloto y es un granjero. Y toda su vida ha vivido así. Pero no simplemente las habilidades que tenga, sino los conocimientos que tenga. Y la forma de carácter que haya tenido en su vida. Entonces entiendo que Luke es muy grande. Ahora, un niño de 8 años, 10 años, lo que tengan aquí en la primera película. No es grande eso. Es un niño, es moldeable todavía. ¿A qué edad los agarran a los Jedi? ¿Los agarran cuando son recién nacidos? ¿Se los sacan a la madre y ya los ponen a entrenar? ¿Qué clase de culto bizarro son los Jedi? Es una orden complicadita. Así que esta serie vuelve a cometer ese error de hacernos creer que un niño de 8 o 10 años es muy grande para ser un Jedi. Bueno, después es gracioso el caso policial que tenemos acá porque la acusan a Oya de ser la que mató a Trinity. Aunque ella tiene una buena alabay, o sea, tiene testigos de que estaba del otro lado de la galaxia, más o menos, en ese momento. Así que no sé cómo, no preguntaron, pero bueno, en fin. Y llevan al testigo, el que sería el dueño del bar, lo llevan hasta donde está la potencial criminal para que la identifique ahí. Entonces, ok, no la van a llevar a Oya al bar y ahí que el tipo identifique. Pero ¿por qué no la llevas a Kurusan? A un juzgado. Pero bueno, ¿qué esquilosidades? Igual, aún así, el ritmo de la serie es muy lento y muy soso. Me hace acordar mucho a las precuelas, en los momentos más aburridos de las precuelas que muchos fans de esos se olvidan. De hecho, el segundo acto, después de la carrera de la amenaza de Matama, todo lo que Kurusan es muy aburrido. No sé por qué los fans se olvidan de eso. En el ataque de los clones, toda la parte de Naboo. Tera, tera. Obi-Wan investigando es un plomazo. De nuevo, acuérdense que este es el estilo burocrático muy, muy pesado de las precuelas que se arrastra mucho en las Star Wars de Disney. Y uno lo siente soso y pesado porque muchas escenas no nos están transmitiendo información, los personajes no están aprendiendo nada, no están creciendo como personajes, la trama no avanza. Por eso una escena se siente aburrida. Oya está con un montón de prisioneros en la nave tripulada por tres droides. No hay un solo humano a la vista y los Jedi que la fueron a buscar la dejaron sola y se fueron en otra nave. ¿Por qué? No sabemos. Es una asesina de Jedi para ellos, o sea, es una de las personas más peligrosas de la galaxia y la meten con otros prisioneros random. Prisioneros que a su vez tenés dos muy especiales. Uno puede manipular a los androides y a los robots, similar a ese pelado en la Ciudad de las Nubes. Y otro tiene una especie de trompa que sale de su boca y puede atacar con eso. En barrotes de metal tipo prisión de la tierra malísima. Que después vemos que hay una prisión en Kursan que tiene láser, así que ¿por qué no pusieron eso en la nave? Cuestión que estos prisioneros se escapan de la nave justamente con este tipo controlando a los tres robots, mandando a la nave al muere. Ellos escapan por uno de los pods de escape. Y en cinco minutos le dicen a ella que están preparando un escape y si está de acuerdo con irse con ellos le dice que no. Y automáticamente se escapan. ¿Por qué esperaron tanto tiempo? No sabemos. Hablemos un minuto de los Jedi. Hay dos Jedi, varones caucásicos. Uno muere, es el actor de Tom en varación, que se muere porque hizo algo muy 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 terrible, muy muy terrible. Y necesita que lo disculpen por eso, que lo perdonen y no puede seguir viviendo en este universo, en esta tierra, en este universo. Así que se toma un veneno. No sé qué habrá sido, ya nos vamos a enterar, pero hizo algo muy 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 malo. Ese es uno de los dos. Jedi y el otro es un X que está ahí. Tengo un problema con esto, no. Pero bueno, ya sabemos qué tipo de venta hizo Leslie Hedland. Leslie Hedland es la ex secretaria de Harvey Weinstein. Pero ya sabemos qué tipo de pitch hizo con respecto a esta serie. Es la serie más gay de Star Wars que hemos visto en todo momento. Que no tengo ningún problema con eso, ¿eh? Pero si querés vendernos la serie con eso como factor de venta, ¿quiere decir que no hay mucho atrás de tu serie? Si eso es lo más importante. Porque si me decís, no, esta nueva serie de Star Wars es la más hetero que vas a ver. Me chupa dos. No me importa. Porque no tiene nada que ver con Star Wars. ¿Qué me da lo mismo? Que sean todos hetero, que sean todos... Da igual, no va por ahí. ¿De qué va la historia? ¿De qué trata? ¿De qué son tus personajes? Aparte de eso. Cuestión que hay un montón de Jedi. Mayoría mujeres. Después tenemos un asiático, un par de afroamericanos. Uno, positividad de cuerpo. Que igual no va a ser nada porque no sé cómo ese tipo llegó a ser Jedi. Porque hay un entrenamiento físico, pero bueno, en fin. Tenemos un nuevo color de sobre láser, el amarillo. Que ya lo habíamos visto en Rey Palpatine. En este caso, no me molesta para nada. Honestamente, si a alguien le molestan los colores de sable láser, no creo que muchos. Porque en las originales tenemos el azul, el rojo y el verde. El verde nace porque pelean por primera vez con un sable láser afuera en un día soleado. Entonces el cielo era azul y los efectos no quedaban bien con el sable azul. Y por eso Luke tiene un sable verde. Para que se vea en contraste con el cielo. Esa es toda la razón que le dieron para cambiarle el color. O sea que los sables no tenían que ser azules, rojos y verdes. De hecho, de nuevo, en las precuelas, Sam Jackson pidió por un sable púrpura. Y le dieron un sable púrpura. ¿Qué importa el color? A mí siempre me gustó la idea de un sable amarillo porque es mi color favorito. Bien, qué sé yo. Si Rey hubiera tenido el sable amarillo toda la última película, que igual es pésima. Hubiera sido más interesante que ver de vuelta el mismo sable de Anakin, que a nadie le importa. Así que en este caso no me molesta que esté el sable amarillo. Si a alguien le molesta, bueno, qué sé yo. Bueno, termina el primer capítulo. Esto es muy gracioso porque nos revelan que está este maestro Sith. Que le dice en una voz medio Darth Vader, medio Kylo Ren, medio Bane de Dark Knight Races. Que le dice a la gemela malvada que... Lo tengo, lo toca. Si atacas con un arma, sea de acero o láser, no puedes matar a los Jedi. Tenés que usar algo más. Ahora, eso es lo que ella hizo. Exactamente lo que ella hizo. La mató con un cuchillito, que aparte de este tamaño, de acero. Que la misma serie, en el mismo capítulo, te muestre cómo ella mata a este Jedi, esta maestra Jedi. En cinco minutos, una escena, con una navajita. Y después el malo le diga, no podés hacer algo así. No los vas a poder matar, los Jedi son mejores que eso. Tenés que usar algo más. Es como, ¿quién escribió el guión? ¿Es la misma persona la que escribió al principio y al final? Bueno, en fin, y las actuaciones bastante mediocres en general. Creo que el actor del juego del calamar es el que mejor zafa, porque ahí siento que le pone un poco más de esencia al personaje. Los demás, ¿eh? La de verde es la novia o la esposa de Leslie Headland, así que nepotismo, baby. Y después del capítulo 2 es una extensión del primero en el estilo, en el tono, en las actuaciones, en la historia. De hecho, como acaba con este nuevo Jedi, toma embaración. Ella entra a este complejo Jedi, que está protegidísimo, tiene dos lugares nomás. Entra por una ventana circular que hay en el techo, que está sin proteger y encima está abierta. Primero entra por la puerta principal, después sale por ahí y después al día siguiente vuelve a entrar por la entrada arriba. Lo que no sé es como este tipo, que tiene un campo de fuerza, de fuerza, je. Ella no puede atacarlo, intenta de todas las maneras, pero no es muy lista porque después de un par de veces que te das cuenta que no podés atravesarlo, capaz que yo hubiera hecho algo mucho más elegante, pero bueno, en fin, no soy la directora. Ella decide ir a comprar un veneno para eliminarlo al tipo sin usar cuchillos. ¿Cómo pensaba aplicar ese veneno? No sabemos. El secuaz que a ella le da el veneno, él le da la idea de que tiene que, en realidad, hacer una batalla más intelectual y tiene que ganarle por la emoción, ¿ok? Pero eso lo hace después de que ella pide el veneno, así que ella ya quería el veneno para otra cosa. ¿Cómo planeaba administrarlo? No sé. En fin, esos son los dos primeros episodios a grandes rasgos. Va a venir un Wookiee Jedi, también sabemos que en el tercer capítulo nos vamos a enterar de algo que va a cambiar el canon de Star Wars para siempre y probablemente esté relacionado con Yoda, quién sabe. Pero viniendo de la persona, que es la showrunner, que dijo que R2D2 era una lesbiana, honestamente, yo no sé qué esperar. Nada bueno, estoy viendo esta serie por ustedes porque es divertido, porque es buen contenido, porque me da algo para hacer. Pero todas las series de Star Wars no me gustan, las que vi, la peor de todas, hoy van lejos. Y las películas de Star Wars no me gustan las de Disney, no me gustan las precuelas, ya lo saben. Me gustan las originales. Y esto, en comparación con las originales, es horrible. ¿Ustedes ya vieron la serie de Acolyte? ¿Qué les parece? ¿Creen que lo que dije es verdad? ¿Que tengo razón? ¿Comparten su opinión? ¿Les gustan los productos de Star Wars de Disney? Déjenlo en los comentarios. Les agradezco a los miembros del canal por estar mirando y acompañándonos. Y de hecho, si quieren colaborar con el canal, pueden hacerse miembros. O si están en Argentina, pueden aportar con un cafecito. No me voy a hacer rico con nada de todo esto, pero me van a ayudar a ir a ver películas al cine y después hacer reviews acá en el canal. Síganme también en mis redes, tengo Twitter, Instagram e incluso estoy en TikTok. Y les recomiendo la última review que hice en el canal. Nos estaremos viendo en el próximo programa. Y... ¡Corte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!